Al son de la plena para bendecir Yo quiero que mi pueblo cante con él con ti Al son de la plena para bendecir Yo quiero que mi pueblo cante con él con ti De tierra adentro vengo a ofrecerte Un ritmo tropical para mi gente Es contagioso, es diferente Sus botas vacan el cielo y te estremecen Quiero que mi pueblo cante libertad Al niño nacido que es la enabida Al son de la plena para bendecir Yo quiero que mi pueblo cante con él con ti Al son de la plena para bendecir Yo quiero que mi pueblo cante con él con ti Al son de la plena yo quiero verte Alabando mi Señor, ahora y siempre Y con poderes, vivos potentes Que canten todos juntos, toda mi gente Quiero que este pueblo cante libertad A mí yo nacido, que es la Navidad Hazme la plena para bendecir Yo quiero que mi pueblo cante como el mar Hazme la plena para bendecir Yo quiero que mi pueblo cante como el mar Hazme la plena y yo quiero verte Alabando mi Señor, ahora y siempre Hazme la plena para bendecir Yo quiero que mi pueblo cante como el mar Hazme la plena para bendecir Yo quiero que mi pueblo cante como el mar Ay no, yo quiero que mi pueblo cante libertad Al niño nacido, que es la Navidad Hazme la plena para bendecir Yo quiero que mi pueblo cante como el mar Hazme la plena para bendecir Yo quiero que mi pueblo cante como el mar Al son de la plena para bendecir Cante como el doqui, yo quiero que mi cuerpo cante como el doqui